A ver, no vale, el socio. Como lo que tu digas. Espera, 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 dale, ¿no? ¿Ya? Pero intenta pillar a Arkele que quiera coger el pito. ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Eh, eh, eh! Se lo ha quitado. ¡Dia puta! A ver, esto estábamos contado. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Este nos lleva más cortos. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡La portería, la portería que haya tocado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Estoy tocando! ¡Ah, qué pisatado! ¡Jose, pero... ¡Ah, tocado! ¡Ay! ¡Toní, sigue para adelante! ¡Tócalo, tocalo, tocalo! ¡Eh! ¡Por atrás, por atrás, por atrás! ¡Vose, vose, cuidado! ¡La pared, la pared! ¡Vose, cuidado! ¡Vose, cuidado! ¡Vose, cuidado! ¡Vose, cuidado! ¡Vose, cuidado! ¡No! ¡Ahhh! ¡That side, calo, de pito!